Sabes, te he echado de menos, voy a intentar seguir con el juego. Hay que animarse, de hacerte un hueco, de realidad, yo hay que tener más, solo digo lamento. Hay un debate interés en mi cabeza, toda la vuelta seré sintomático. Qué difícil estar, con las curvas, el pánico aumenta. Esa presión, me ha hecho más fuerte, vamos a invertir la ecuación, que la bestia despierte. Sé que el dolor, me siento vigente, mi cabeza no termina el control, nunca es suficiente, nunca es suficiente. Siento un cambio de ritmo, en mis venas azules, me noto distinto. Es una sensación, me prefiero que invito. No quiero perderla, no sabe la gloria, estos días de tregua. No tengo recuerdo, de la última vez que me hiciste perdón en la cabeza. Esta presión, me ha hecho más fuerte, vamos a invertir la ecuación, que la bestia despierte. Sé que el dolor, me siento vigente, que a pesar de haber perdido el control, nunca es suficiente. No, no, nunca es suficiente. No, nunca es suficiente. Esa presión, me ha hecho más fuerte, es tan intensa tu fuerza de amor, que mi cuerpo no cance. Un baile robótico, me muevo entre la gente, mientras pinchamos la canción. Todo es la canción, de amor adolescente, no, nunca es suficiente. No. ¡Gracias! ¡Gracias!